¡Uuuh! ¡Ajé! ¡Son recuerdos y los niveles! ¡Galantí! ¡Ajé! ¡Los manos arriba! ¡Los besos arriba! ¡Los recuerdos arriba! ¡Ajé! ¡Recuerdos, recuerdos! ¡Díselo! ¡Los recuerdos! ¡Los recuerdos! ¡Los recuerdos! ¡Ahora! ¡Así! ¡Los recuerdos, recuerdos! ¡Señor! ¡Vamos, chicos! ¡Juntemos fuerte! ¡Gurión Peñile! ¡El Cid! ¡Ajá! ¡Qué está los gur aquellos! Peñales ¿Qué pasa con Mare? Por ahí Ahora Levanten los brazos Dice Si tú no me olvidas Vuelve a tu hogar Y si no lo quieres Dilegar tu hogar Este guía, moncito A que todo no lo hagas Cantemos, cantemos Así Que lo haré, que lo haré Y con esta vela de piel Bajarla en un pueblo Y no se olvidará Que lo haré, que lo haré Y con esta vela de piel Cantemos Y con esta vela de piel ¡Ajá! ¡Ajá! Que lo haré Cantemos Bajarla no se puede, chicos ¡Mejor! ¡Como sabemos! ¡Ahora! Levanten las cerezas Las cerezas Todo el mundo con la chava Salud arriba Los celulares Los celulares Levanten los brazos Saluden a la cámara Saluden a la cámara ¡Qué bebé! Quiero ganar La mano se ríe Por eso se ríe Por eso se ríe La mano se ríe La mano se ríe Para lo peinor Por eso se ríe Cuyo, Camila Una vuelvecita, otra vuelvecita, una cervecita ¿Cuáles son los solteros? Los solteros, los solteros, se ríen a la cerveza, se ríen a la cerveza ¡Ey! 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 ¡Ey, la cerveza! ¡Loma y el lombos! ¡Loma y el lombos! ¡Loma y el lombos! ¡Ey! 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 ¡Ey, ese! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡El Charaquito de Irma! ¡Gracias!